Sí, sí, probando, probando, un, dos, tres, cuatro. ¿Empiezo, mi amor? Hola, me llamo Juana, tengo 47 años, soy de Casa Bermeja, España, y tengo cáncer de colon recto, etapa 4. Os quiero dar las gracias por vuestro apoyo y por vuestras donaciones que ya habéis hecho y por estar ahí conmigo apoyándome. En este vídeo os quiero hablar sobre lo que he hecho esta semana. He vuelto a la quimioterapia, me van a poner quimio... Bueno, me han puesto ya quimioterapia para las células nuevas que me han salido para poder matarlas, y me han puesto la PICLINE, que es un tubito que va por aquí hasta cerca del corazón, que se pone para poner la quimio para que no se me haga daño, para que no estén todo el rato pinchándome y no me hagan daño, y para que no se dañen las venitas de por dentro tampoco, no se irriten. Entonces me lo dejan aquí al tubito puesto y cada vez que voy, cada dos semanas, pues me ponen la quimio y no me pinchan. Pues voy a contar, vamos a explicar un poco cómo va todo de la quimio en este vídeo. Y también quiero decir que, contad lo que he perdido 5 kilos en un mes, que esto va súper rápido, las células estas reverdes cancerígenas, se lo comen todo, todo lo que yo como, se lo comen ellas, pero yo voy a ser más fuerte, voy a ser más fuerte que ellas, y voy a poder con ellas, con las que se han hecho resistentes y con las que no. Así que con vuestro apoyo y con vuestro amor lo vamos a conseguir, y lo voy a conseguir. Aquí está, le dejo abajo, como siempre, la campaña, el crowdfunding, se llama GoFundMe, y todo lo que se recaude, lo que recaudo es para los tratamientos que voy a tener, que necesito, y muchísimas gracias. Espero, bueno, espero que disfrutéis del vídeo, y gracias por ver el vídeo, gracias por vuestro apoyo, y vamos a por ello. So, I'm here, waiting for my peak line, everything is right there. And now we are waiting for the ultrasound, they will put in this arm. Let's see, they let me to record how they do it. Let's see, let's go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los tratamientos que necesito para matar las células que se han hecho resistentes, pero vamos a poder, vamos a poder con ellas. Y muchas gracias, muchas gracias por vuestras donaciones, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro amor. Y gracias por ver el video y darme un like. Venga, un beso, nos vemos pronto, adiós.